Él, reconocemos que todo proviene del Señor, nada proviene de nuestras fuerzas, todo proviene del Señor Jesús Cantamos en esta noche, Jesús Palma con nosotros y gozémonos La acompáñame con sus barbitas, Dios bendiga a todos los presentes Para el alquiler, y adoramos esto, vamos a cantarlo todos en esta noche Y me atardece, todo se lo dejó, ay Si en mi vivir, no existiera Él, no sé qué sería de Él Y es que todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Mi casa, mi familia, y todas mis canciones Todo se lo debo, ay Seguimos dándote gracias Señor, porque todo se lo debo, ay Hoy damos gracias por las familias cuales Gracias por el ministerio de nuestra hermana Tilia La bendecimos en el nombre de Jesús Si en mi aliento, Él no fuera el viento, cómo podría vivir Y si de mi corazón, no fuera el centro, habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo, ay 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 Mi casa, mi familia, y todas mis canciones Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo digo a él Gracias Señor, te adoramos, te bendecimos que es tú Dios le bendiga a todos en esta noche Pastores, Dios le bendiga, adelante con Cristo Jesús Y cantamos Todo se lo dejo Cántalo fuerte conmigo Todo se lo dejo Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo Todo se lo dejo a él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Para ir a él Gracias Jesús Y a su nombre No se escuche